hola amigos de youtube como esta les habla su amigo vanete en esta oportunidad les traigo un versus de ropa o equipo o conjuntos entre el glorioso que es pay to win contra el conjunto de guardia real que es free to play no o como popularmente se le conoce como el set glorioso free o el ser glorioso del pueblo bien sin más floro comenzamos en términos de poder el set glorioso supera por mucho al set de guardia real fin del vídeo verdad que te engañé era una broma muchachos el conjunto glorioso es más fuerte que el conjunto guardia real siempre y cuando esté en dorado pero la pregunta es puedes pagar el set glorioso adorado pensando como un poco ahorrar la economía o distribuir los vds en otras cosas para mí el glorioso sería lo último que le invertiría porque el glorioso free equivale al glorioso de pago en morado he hecho una sumatoria en por medio de subtítulos se las voy a pasar para que ustedes no estén haciendo sumas pero el glorioso free equivale al ser glorioso de pago en morado así que bueno para la gente que anda subiendo al glorioso sería recomendable optar por subir estos de acá estos accesorios ya que te daba una buena cantidad de ataque total y ataque de las tres líneas no mientras que en esto de aquí sería lo último ya pero enfocarte pieza por pieza porque el glorioso tiene el mismo problema que cualquier conjunto de líderes rebeldes lo cual es que el material principal y el segundo material no sale muy seguido y hay muchas ballenas maximizadas y ustedes quieren corroborar pues pueden preguntarles a ellos cuánto se han gastado yo estimo que todo el glorioso cuesta 100 mil redes por lo menos ponerlo adorado y esto es contando descuentos no sé en qué tema sea viable conseguirlo hay tres formas de conseguirlo en la tienda vds en descuento afortunado y en black friday que sale a mitad de precio cada paquete del glorioso cuesta mil veces sin nada de descuento con descuento de viernes negro pues serían 500 y con metiéndole en cupón 700 y en descuento afortunado pues no sale viable y en los paquetes esos de glorioso que sale a 200 veces mensuales tampoco es muy viable por el tema de las pirámides el ser glorioso cuesta más por las pirámides muchas ballenas cuando completan los dos materiales a veces pucha tienen que comprar más más paquetes de glorioso por tema del lingote de acero amargo no sale muy seguido que digamos cuando salió en la actualización este ser glorioso free que equivale al ser glorioso morado pues mucha gente dejó de lado invertirle al glorioso porque antes el ser glorioso era la meta del juego no sea todo jugador aspiraba a tener el glorioso pero ahora pues como que no es tan viable que digamos en términos de economía porque esos 100 mil veces puedes distribuirlo en otras cosas por ejemplo en el zafiro en las habilidades antiguas incluso en los emblemas reales es más viable subir tus 8 emblemas de ataque total adorado que el glorioso y aquí pagas 100 mil veces por haber miren acá les muestro lo que te da y acá les muestro lo que le da el glorioso free estarías pagando 100 mil veces por 14% más de totales que no es malo ojo a no es malo pero para un jugador de medio pago para un semi free para un free to play o sea te hablo de la gente del pueblo no es tan viable comprar el glorioso por el tema de la economía es muy caro y muy poco costo-beneficio por temas de economía por temas de números de porcentajes pues eso es glorioso es muchísimo mejor pues no siempre y cuando ojo estén dorado porque morado es igual incluso más un poquito más débil que en el conjunto de guardia real bien jugador pay to win jugador de mediano pago jugador semi free jugador 100% free no te recomiendo que subas el glorioso o te plantees a subirlo si te quieres plantear sería ir por los accesorios y ya cuando tengas lo que te mencioné los emblemas el dragón las habilidades pues ahí podrías enfocar un poco al tema del conjunto glorioso pero ojo pieza por pieza para que el poder aporte un cambio a tu cuenta porque cuando tú le inviertes así todo parejo no aporta el poder suficiente para generar un cambio bien espero haber orientado a los jugadores que gastan en el juego recuerden que like y favoritos ayuda bastante y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima deja en tus comentarios un costo estimado del glorioso dorado ojo todo el glorioso no parte por parte todo el glorioso que necesito saber para en algún futuro proyectarme a los accesorios bye bye cuídate odio ser pobre lo odio lo odio para ellos es muy fácil tienen lo que quieren gastan sin tener que estar contando el dinero y están bien vestidos sin carro y